Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a clonar nuestras voces con inteligencia artificial y gratis. Si siguen el canal seguramente ya saben que tenemos un par de vídeos sobre cómo clonar nuestras voces gratis. Y estos métodos, como les dije, son gratuitos, pero tal vez estén un poco desactualizados. Pero con este cuaderno podremos clonar nuestras voces mucho más fácilmente y verán que también es muy sencillo. Así que comencemos ya. Primero vamos a entorno de ejecución. Vamos a cambiar tipo de entorno. Y seleccionamos T4 GPU y Python 3. Y esto lo guardamos. Ahora nos conectamos. Una vez hecho esto vamos a ejecutar la primera celda. Así que le damos play aquí. Obviamente nos saldrá esta advertencia y nosotros le damos ejecutar de todos modos. Y tendremos que esperar un par de minutos. Y seguramente le saltará esta advertencia. Ante lo cual nosotros presionamos reiniciar la sesión. Esperamos a que se reinicie. Y una vez hecho eso, nuevamente vamos a ejecutar la primera celda. Ahora sí tendremos que esperar otro par de minutos. Mientras tanto verán que este es el modelo versión 3.0. Que también lo podemos encontrar en Pinocchio. Así que si tienen una buena computadora, es mejor que lo utilicen mediante Pinocchio. Y después de aproximadamente un minuto, nuestra celda se habrá ejecutado. Ahora continuamos con la segunda, donde vamos a bajar los modelos. Y también aquí nos toca esperar. Y después de otro minuto, nuestra celda ya estará ejecutada. Ahora continuamos con la última. Y en un par de minutos, tenemos nuestros enlaces. Y nosotros presionamos en el segundo. Y aquí lo tenemos. Como pueden ver, la interfaz es mucho más sencilla que los otros métodos que habíamos visto anteriormente. Ahora, para empezar a clonar nuestra voz o cualquier voz. Obviamente tenemos que entregar datos. Y esos datos son obviamente nuestros archivos de audio. Que deben estar en estos formatos. WAV, MP3 o FLAC. Lo mínimo que pueden subir es 5 minutos. Pero es mucho mejor que su audio sea de aproximadamente 10 minutos. De esta forma tendrán resultados mucho mejores. Y obviamente su audio debe ser de muy buena calidad. Lo que significa que no debe tener ruidos de fondo. Y tampoco interferencias. Teniendo en cuenta eso, vamos a subir nuestro archivo. Y yo tengo este que pueden ver aquí. Pesa aproximadamente 250 MB. Ah, y deben saber que Google nos permite utilizar el servicio de Colab por entre 2 a 4 horas. Así que para entrenar su voz deben tener en cuenta eso. Pero en fin, esperemos a que nuestro archivo termine de cargarse. Una vez que su audio ya esté en la plataforma, continuamos con los siguientes pasos. El modelo de Whisper lo vamos a dejar como está. Esto es para que se transcriba nuestro audio. Es uno de los requerimientos para entrenar nuestro modelo clonado. Y en cuanto al lenguaje de nuestro dataset, obviamente, en este caso es español. Pero ya saben que pueden entrenar voces en todos estos idiomas que pueden ver aquí. Para terminar el primer paso, que es crear nuestro dataset, simplemente presionamos aquí. Esto puede demorar un poco de tiempo, así que tenemos que ser pacientes. Después de unos cuantos minutos, tendrán este mensaje. Ahora nos dirigimos a la segunda pestaña, la que dice XTTS Encoder. Y presionamos Load Barams. Y verán que aquí tenemos la versión para el entrenamiento. Con esta versión 2.0.2 tengo buenos resultados. Así que la vamos a dejar con esta versión. Y lo demás lo dejamos como está. Ahora tenemos el número de epochs. Esto quiere decir cuántos ciclos de entrenamientos completos tendremos para nuestro dataset. Ya lo saben, como ya les dije en otros tutoriales. Mientras más ciclos de entrenamiento tengamos, será mucho mejor. Pero tengan en cuenta que Collab solo lo podemos utilizar durante unas cuantas horas. Así que no disponemos de mucho tiempo. Más ciclos de entrenamientos completos significan más tiempo de entrenamiento. Así que nosotros lo vamos a dejar en 6. Y en cuanto a lo demás, lo dejamos como está. Y presionamos en comenzar el entrenamiento. Esto puede tomar mucho tiempo. Pero como solo tenemos 6 epochs, yo creo que en esta ocasión esto se va a demorar entre 30 a 45 minutos. Así que tenemos que tener paciencia. Y si lo van a dejar en entrenamiento, recuerden volver a esta interfaz para que su conexión no se corte. También recuerden volver al cuaderno para que no se desconecten. Así que tienen que tener mucho cuidado. Y si, efectivamente después de unos 40 minutos, tenemos ya nuestro modelo entrenado. Pero esto tenemos que optimizarlo. Así que presionamos en optimizar el modelo. Y nuevamente tenemos que esperar. Esta vez no mucho. Y en un par de minutos tenemos nuestro modelo optimizado. Ahora nos dirigimos a la pestaña de inferencia. Y cargamos la dirección de los modelos de entrenamiento. Y bueno, eso ya está listo. Ahora nos dirigimos al paso número 3. Que es cargar el modelo XTTS. Y nuestro modelo ya está cargado. Lo que significa que lo podemos utilizar aquí. Y obviamente para hacer la inferencia, simplemente necesitamos ingresar un texto. Ah, y se me olvidó decirles que en esta ocasión nosotros entrenamos mi voz. Así que vamos a poner un texto como este. Disculpen si tiene algunos errores de puntuación. O también de ortografía. Y antes de hacer la inferencia, vamos a seleccionar el lenguaje. Que obviamente es español. Y en opciones avanzadas, como siempre, seguramente tenemos la temperatura y otros parámetros más. Si no saben utilizar estos parámetros, es mejor que los dejen como está. Y para terminar, presionamos en inferencia. Y tenemos nuestro resultado. Escuchémoslo. Hola amigos del canal, como están, bienvenidos. Hoy tenemos un par de herramientas para disfrutar. ¿Qué les parece? ¿Se parece a mi voz o no? Yo creo que sí se parece mucho a mi voz. Ahora, ¿qué les parece si descargamos nuestro modelo entrenado? Para eso nos dirigimos nuevamente al cuaderno. Y si quieren saber dónde está su modelo, pues vamos a archivos. Vamos a XTTS WebUI. Vamos a Train Models. Y vamos a Ready. Y este es su modelo. Pero descargarlo desde aquí va a tomar mucho tiempo y a veces no funciona. Así que lo que vamos a hacer es guardarlo en nuestro Google Drive. Y para eso vamos a parar esta celda. Y nos dirigimos a donde dice Guardar Modelo. Primero le damos un nombre. En este caso va a ser David. Y ejecutamos la celda. Y aquí tenemos que darle permiso a Collab para que utilice nuestro espacio de almacenamiento en Google Drive. Y para eso presionamos en Conectar. Y conectan con Drive. Y presionamos en Continuar. Y tenemos que esperar un cierto tiempo. Y vemos que la celda ha terminado de ejecutarse en 2 minutos. Y si vamos a nuestra unidad de almacenamiento en Drive, veremos que efectivamente aquí está nuestro modelo. 1.65 GB. Y esto lo pueden utilizar como ustedes deseen. Y por ejemplo lo pueden subir en el mismo Collab. Sí, aquí hacemos los mismos pasos. Y antes de ejecutar la última celda, que es para hacer coser la interfaz en Gradio, nos vamos a cargar modelo. Y cargamos la dirección de nuestro modelo aquí. La dirección se obtiene fácilmente. Damos clic derecho a nuestro modelo y presionamos en Compartir. Y nuevamente en Copiar enlace. Y esto lo pegamos aquí. Así de simple. Pero su modelo también lo pueden cargar aquí en Hack and Face. Esto ya lo hicimos varias veces. Si no recuerdan cómo lo hacemos, les dejo este video en el cual ya lo hicimos. Y una vez que lo hayan cargado en Hack and Face, pueden utilizarlo, por ejemplo, para hacer un cover con este espacio. O también lo pueden utilizar en este otro espacio, que también es para hacer algunos covers. O en este otro espacio, que también es para hacer inferencia. O en este otro espacio, donde también podemos hacer la inferencia creando voces a partir de nuestro modelo. O también podemos utilizar nuestro modelo para cambiar voces. Como les dije, esto ya lo vimos en muchos videos. Así que ya saben, con este modelito pueden hacer muchas cosas. Pero en fin, ese ha sido el video del día de hoy. Como siempre, todos los links estarán en la descripción del video. Ya lo saben, cuídense mucho y hasta la próxima.